La doctora Rosario Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor, sean mis primeras palabras para reiterar mi agradecimiento a la representación nacional por la cortesía de haber accedido a mi solicitud voluntaria de concurrir a presentar un informe. La representación nacional me inspira el mayor de los respetos como me lo inspira cada uno de los señores congresistas, independientemente de cuál sea el origen de sus motivaciones o su raíz política. Yo soy hija de un excongresista. Mi padre tiene 83 años, ya ha tenido varios años de congresista y, por supuesto, tiene más o menos 70 años de político. Ha sido diputado, primer secretario, ministro de Justicia y, por supuesto, como dice el principio, nobleza obliga. Y, en consecuencia, a eso me debo, señores. Por eso he venido. Podría perfectamente haberme sustraído de esto, que no es necesariamente una obligación. Pero yo la siento como tal desde el mismo instante en que asumí la responsabilidad de ser ministra. Cuando yo me puse el fajín y juré ante Dios asumir esas obligaciones, lo hice con convicción absoluta de que no solamente era mi responsabilidad legal, sino que, sobre todo, era mi responsabilidad moral. Y esa responsabilidad la cumplo, señores, en las buenas y en las malas, porque unas son de cal y otras son de arena. Pero, por sobre todas las cosas, dar la cara es lo más importante para mí. Todas las personas tenemos la obligación de cumplir nuestro deber, pero quienes asumimos papeles de autoridad lo tenemos con mayor razón. Yo hubiese querido, señores, y lo digo con toda cortesía y afecto, que durante los difíciles días que hemos atravesado, que hemos atravesado, siquiera alguien más se hubiera interesado y me hubieran preguntado. Muchos de los que hoy día, seguramente en ejercicio legítimo de su función congresal, critican ácrea y duramente. Hay quien incluso me ha dicho que me falta decencia. Y eso es absolutamente, no solamente falto de respeto, sino injusto. Porque he venido acá para dar la cara y para adelantarme, a dar una explicación que yo estimo que cada uno de ustedes, por el respeto que me merecen, les corresponde tener. Pero no solamente lo hago ahora. La propia señora Marisol Espinosa, que está acá presente y con quien tengo el agrado de mantener el trabajo de la Comisión de Transferencia, es testigo de que en repetidas oportunidades, con motivo de esa labor, le he ido transmitiendo mi preocupación sobre el particular. La congresista Anídea Vilches, que muchas veces se ha acercado para ayudar en este tema también. Y así sucesivamente hemos tratado de mantener una línea de trabajo que nos permita cumplir con aquello que se ha dicho que no hemos cumplido y que hemos fracasado. No hemos traído ni paz ni tranquilidad. Ahora, me pregunto en este momento qué está pasando en Puno. ¿Acaso la población no ha vuelto a la calma? ¿Acaso el día de ayer no me han visitado voluntaria y espontáneamente luego de mis declaraciones en RPP a primera hora de la mañana, convocando a que volteemos la página y recuperemos los espacios perdidos, los empleos perdidos, los bienes destruidos, las inversiones perdidas? ¿Qué hicieron? Diez personas, diez personas anónimas, señores, que no tienen ninguna figuración política, se presentaron voluntariamente a las 12 del día en mi oficina y me dijeron, ministra, la hemos escuchado, ¿nos puede ayudar a recuperar Puno? Hemos perdido 100 millones, no hay un solo empleo en turismo, ¿nos puede ayudar? Por supuesto. Por eso digo que permanentemente mi voluntad era la de conseguir un poco de paz y de tranquilidad. No soy maga para evitar que la gente sea violenta, no soy tampoco tonta para pensar que detrás de cada una de esas acciones no hay un propósito político y el que no lo quiere ver, como dice Marta Moyano, hay a él. Yo sí lo veo. Y por supuesto que como soy abogada sé perfectamente cómo se construye una teoría de caso penal. Y sé que los indicios razonables son suficientes para construir una teoría del caso penal. Y eso me permite a mí exigir a los procuradores para que presenten esa teoría del caso. Hoy me he reunido con el presidente del Poder Judicial y con el señor fiscal de la Nación, a quienes les he exigido, con toda cortesía pero con firmeza, el cumplimiento de su deber y sus labores. Porque muchas veces uno de los grandes ausentes en estos propósitos es el principio de autoridad que viene desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público. Yo soy parte integrante también del sistema de Administración de Justicia como Ministra de Justicia y participo con ellos. Y la misma energía que muestro acá la hago allí. Por supuesto contribuyo a que eso se realice. Pero quiero que se tenga presente muy claramente que los días que nosotros hemos estado trabajando lo hemos hecho de manera permanente, incansable. Y se ha dicho, por ejemplo, que hemos venido acá a presentar una simple cronología de oficios. Hasta se ha dicho en tono que, lamento mucho, que hemos presentado una cronología de la muerte. Señores, nosotros hemos venido acá porque las últimas noticias daban cuenta de que habíamos esperado 40 días para reaccionar. Falso, mentira. Eso no es verdad, señores. Entonces, nosotros con esa cronología de oficios lo que hemos hecho es demostrar clarísimamente que desde el primer momento hemos trabajado. Y es verdad, varios de los congresistas han estado presentes. Con muchos de ellos hemos tenido discrepancias y diferencias democráticas y alturadas. Pero finalmente se ha ayudado a resolver el problema. Estas son las 43 cartas que he recibido durante menos de 30 días, todas contestadas, pero no solamente contestadas por escrito, contestadas verbalmente, con cada entrevista, con cada presencia, con cada gestión que se ha hecho. Yo no acepto, señores, de ninguna manera, lo digo con cortesía, pero también con firmeza. No acepto de ninguna manera que se acuse al Poder Ejecutivo de no haber atendido a tiempo. Eso no es verdad. Estos temas son temas muy antiguos y todos los que estamos acá presentes sabemos que es así. El propio señor Ministro de Energía y Minas ha dado cuenta de que la Ley General de Minería tiene muchísimos años y si tiene defectos, ¿por qué no se ha corregido? Y acá en el Parlamento había un proyecto presentado por uno de los señores congresistas para derogar el 083. ¿Y qué se hizo, señores? ¿Se derogó? Finalmente, ¿quién lo tuvo que derogar? El decreto, el Poder Ejecutivo. ¿Y quién carga con la responsabilidad a nosotros? Y en el caso de Huancabelica, señores, yo les voy a referir. En el caso de Huancabelica, como todos ustedes saben, se origina la creación de una universidad para talla caja. Los señores Miro Ruiz y José Saldaña me fueron a visitar, ambos. Y yo les dije, congresistas, ¿cómo es posible que se haya generado una situación tan dramática? Ha muerto un joven por causa, un perdón, un trabajador del gobierno regional de Huancabelica por causa de que uno de los universitarios lanzó una piedra desde el Cerro Santa Bárbara. Han incendiado la mitad del gobierno regional. Han asaltado la comisaría de Santana. ¿Y saben qué me respondieron? Ponga orden, ministra. Ponga orden, ministra. ¿Así? ¿Y qué pasa cuando uno pone orden? ¿Qué pasa? Y además cuando uno pone orden de manera pacífica, dialogada, consensuada, que es además lo que se nos exige, no solamente por la representación nacional, sino por las organizaciones de derechos humanos, a las que permanentemente estamos expuestos a la crítica, sí o no. Esa es la realidad. Y entonces, señores, por supuesto, fue muy sencillo hacer la ley. El Poder Ejecutivo al día siguiente, señores, los señores me visitaron a mí el día martes. Tuve que generar de emergencia un proyecto de decreto de urgencia. Al día siguiente en el Consejo de Ministros aprobarlo, hacer corriendo una proyección de presupuesto para poder tener que sustentarlo. ¿Por qué? Porque la población se moría, señores, se incendiaba, se incendiaba. Una guerra zarracena entre Tayacaja y Huancamérica. ¿Acaso cuando hicieron la ley no sabían, por Dios santo, que hace cientos de años que hay una discrepancia horrible entre esas dos ciudades? Se sabía. Y en consecuencia, cuando se nos traslada esa responsabilidad, bien, gracias. Yo quisiera, por favor, perdónenme que le ponga energía a mi presentación, pero sinceramente creo que es mi obligación hacerla. Porque yo también respondo a la confianza que se ha depositado en mí. Así como ustedes, como congresistas legítimamente elegidos, popularmente elegidos, responden a la voluntad del pueblo, yo también respondo a la confianza que se ha depositado en mí. Sí, disculpe, señor presidente, me pide una interrupción. La señora Moyano y la señora Beteta, si usted autoriza. Bueno, culminemos este debate porque ya es largo, van cuatro horas y media. Un minuto, congresista Beteta, y un minuto para la congresista Moyano. Gracias.